Que es lo que vemos aquí. Nosotros aquí tenemos un emisor donde se empieza a depositar el agua. Tenemos una zona muy lavada, con baja concentración de sales. Otra zona, con un poco más de concentración de sales. Y una zona donde se acumulan las sales, que es a la periferia del bulbo. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta para esto es que debemos aplicar una lámina extra a las necesidades netas. ¿Para qué? Para que nosotros tener una zona de concentración de sales por fuera de donde se concentran nuestras raíces activas. Esa cantidad que nosotros vamos a aplicar extra va a depender tanto del cultivo como de la salinidad objetivo y la salinidad del agua con la que estamos trabajando. Y lo vamos a calcular de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener una fracción de lavado, que es básicamente un coeficiente que va entre 0 y 1, por el que vamos a afectar nuestras necesidades netas. Es decir, nosotros vamos a tener una dosis neta que vamos a aplicar a nuestro riego y vamos a aplicar un poquito más, que puede ser entre 0 y 1, es decir, una vez más, dos veces la fracción de riego, para permitir ese desplazamiento de las sales. Entonces, vamos a elegir lo que sea mayor entre estas dos. Esta es la eficiencia de aplicación, es decir, del agua que nosotros aportamos, cuánto queda en la zona radicular, o la podemos calcular con la conductividad eléctrica del agua dividida entre dos veces la máxima conductividad de la solución del suelo que provoca una caída del 100% del rendimiento. Nosotros vamos a calcular ambas y vemos cuál es mayor y por eso vamos a afectar nuestra dosis neta. Importante, para esto debemos contar con un buen drenaje. Y por eso, de nuevo, recargo lo que era el ras y no dejar que nuestro suelo se compacte. También es importante contar con buenas estructuras de drenaje en la parcela. Gracias. Gracias. Gracias.